A tan solo tres días de las esperadas finales del fútbol americano infantil de Afais, los equipos finalistas ya se encuentran concentrados para ir por el título. En este caso, Águilas de Saltillo, uno de los equipos más fuertes de la liga, logró meter a tres de sus categorías a las finales, como lo fue en la categoría Moscos, donde enfrentará a los potros, en hormiguitas se medirá ante los lobos y en ardillas, con este duelo de pronóstico reservado, enfrentarán a sus iguales a las águilas moradas en uno de los encuentros más esperados. El presidente de Águilas de Saltillo, Demetrio Montes, nos dirigió unas palabras. Lo que sí hemos notado ahora, en esta temporada, es que la liga ha avanzado, que ya hay competitividad, ya no es de siempre, nada más son siempre los mismos equipos. Ya hemos visto que todos los demás equipos se están preparando. Creo que sí, hago una atenta invitación a toda la gente que les guste el deporte de las taquiladas, para que se den la vuelta el día sábado. A partir de las 10 de la mañana, ya va a empezar la jornada en Afais, en la liga. Entonces, los invitamos para que todos los que vayan a ver un buen encuentro, que son las finales. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.